La pincelada de hoy va dirigida a una persona bien especial, quiero que la miren. Esta chiquilla, 13 años, 14 años, una vida muy joven, una vida que se terminó cuando apenas comenzaba, pero fíjate tú que ella fue como tan sabia en tantas cosas que te vas a enterar ya mismo. Quiero empezar con la primera cita que me impactó cuando estuve leyendo sobre Ana Frank. Deseo ser útil, traer regocijo a la gente, incluidos aquellos que no conozco. Deseo seguir viviendo aún después de mi muerte. Palabras proféticas. Pienso que Anita, en ese momento que escribió ese pensamiento, nunca imaginó lo que iba a pasar. 75 años después de su vida, nosotros tenemos, hoy te quiero presentar esta revista, la revista Life, que acabo de encontrar en el aeropuerto en este verano cuando viajé y me impactó 75 años después. Ana Frank. ¿Quién fue Ana Frank? Ana Frank escribió su diario, su diario donde ella va expresando día a día cosas que van pasando. ¿Qué sucede? Ese diario se lo regalaban a Ana para los 13 años, cuando ella iba a cumplir 13 años. Sin imaginarse ella que un par de días después ella iba a empezar ese diario. Iba a empezar ese diario muy triste, con una triste experiencia que ella vivió. Pero vamos paso a paso. Vengan, te invito para que mires cómo se celebró en esta revista la vida de Ana Frank. Ahí está ella en uno de sus mejores tiempos, sus tiempos felices. Observen esa torre, porque de esa torre ella habla aquí en el libro, que en el tiempo que ella tuvo que estar dos años y pico encerrada en un anexo que ustedes van a ver más adelante, prácticamente esta era la escena que ella veía. Le dieron, proclamaron, verdad, el presidente Clinton hizo una proclama diciendo sobre los actos y cómo había sucedido la cosa de Ana Frank. Los tiempos de ella eran mejores, ella y su familia, ella nació en Alemania, su familia, ella muy pequeñita, su hermana Margot, verdad. Los tiempos de ella eran mejores, ellos se tuvieron que mudar a los Países Bajos, ¿por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, pues surgió esta personalidad triste que está por aquí, que la debo enseñar, aunque no me guste. Ese señor que está ahí, le llamaron Adolfo Hitler, uno de los asesinos más grandes de la historia, miren cómo la gente, cómo él ganó adeptos, buscando una raza pura, que era lo que él quería, o sea, que básicamente no existiéramos nadie, porque lo que quería era la raza Arya nada más, y la mayor parte de las razas somos mezcladas. Pues él empieza una guerra, empiezan a invadir diferentes lugares, y la familia de Ana es de esa gente que tiene que huir de donde ellos estaban, estos son los tiempos mejores en los que ellos vivían, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes que, si te fijas bien, pues ahí está este dictador, pero fíjate tú cómo está la gente de Atenta, que muchos adeptos ganó aquí, el montón de gente haciendo ese saludo, para ir a matar precisamente a la raza de los judíos, porque él le dio la manía con la gente que tenía la descendencia judía. Empieza a buscar gente para hacer boicot a los negocios, porque los judíos eran una gente muy próspera, y entonces empezaron a buscar razones científicas de por qué ellos eran inferiores, en lo tanto barbaridad, y lo más triste es saber que logró su cometido, mira, mira para allá, esos ejércitos, eso, el tercer Reich, mira, esa gente estaba como hipnotizada con ese demonio, Empiezan a quemar, esta fue la noche que le llamaban la noche de los cristales rotos, cuánto negocio, cuánta sinagoga había, ellos empezaron a quemar, y hacer el boicot, mira, en fila para fusilamiento, todas estas barbaridades, el ejército alemán, perdón, el ejército de los nazis, todas esas barbaridades que ocurrieron en la vida de esta pobre joven, en el tiempo que ella vivió, Obviamente, obviamente, la familia, pues, se llevaban sus niños chiquititos, se los llevaban, y se vieron obligados a emigrar a diferentes lugares, obviamente, siempre se intercalan algunas fotos, ¿verdad?, para que uno no esté tan triste con esa triste historia, La mano original de Ana, en el libro, el anexo, su papá, diferente gente que trabajó para él porque era muy bueno, aquí, los residentes de aquí, pues, donde ella se tuvo que refugiar, este era el negocio que ellos trabajaban, Y cuando empezó la depresión, pues, ellos entonces cogieron el sodado en el negocio, y lo prepararon en eso que conocemos como el anexo, ¿está bien?, aquí, el anexo, que era un cuarto, donde ellos tenían que meterse todo el mundo ahí, Pues, resulta que, para que no fuesen descubiertos, pusieron un librero, para disimular el lugar, hasta que finalmente fueron encontrados, ¿verdad?, pero mientras tanto, pudieron estar dos años y pico ahí, Ahí se viene otra familia con ellos, y Ana, entonces, desarrolla una sensibilidad con este joven, que era otro que compartía ahí, y, pues, los momentos, los poquitos momentos bonitos que ella tuvo, ¿verdad?, Que más o menos se sintió enamorada de ese chico, amores de, de niños, ¿verdad?, que no son, este, otra cosa, la revista está muy bien hecha, y, mira aquí, que cosa humillante, Los, los judíos no solamente se veían obligados a decir que eran descendientes, si tú llegabas a saber que tú, que yo, por ejemplo, tenía familia judía, no lo había declarado, pues, ya tú sabes que iban y te, y te llevaban tu, tu choteadita, Aquí, esa estrella, tenían que usar ellos, ¿para qué?, finalmente esa gente las cogieron, las maltrataron, hicieron cuanta barbaridad les dio con ellas, y los metieron en sitios, en campamento, Mano original de Ana, escribiendo, bonito, 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 aquí está el campamento donde ella terminó dos años después, cuando las estapo entró, Al lugar donde ellos estaban, se queda perdido en el piso, el diario, los llevan a este campamento, en ese campamento, pues, ella murió dos años después, murió, este, muy poco tiempo después, yo creo que fueron dos meses después, Murió de tifu, tifuidea, mira, llevando a la gente, por ahí para abajo, estos son que van para la máquina de gas, a matarlo, porque este hombre fue un salvaje, que yo espero que nunca en la historia se repite una cosa así, Y por eso nosotros tenemos jóvenes, Robertín, lo más importante para ti, tienes que educar tu mente, tienes que escoger las ideas de donde vengan, pero tienes tú que abrir los ojos y saber diferenciar entre el lobo y el cordero, ¿está bien? Porque hay mucha gente que se viste de bueno y que quieren hacer, yo no me explico ni cómo ese señor pudo jugar con la mente de tanta gente, pero él no ha sido el único en la historia, porque han sido muchos más, bueno, pero de eso hablaremos más adelante, Mira, mira, bendito, las filas de esos muchachitos, yendo para esas torturas, mira, el montón de gente muerta tirándolos, bueno, esta es la triste realidad del pueblo judío, como, qué sé yo, cuántos millones de personas murieron, ¿está bien? Gracias a eso, así que por eso, aquí, o el original de el diario de Ana Frank, ¿Verdad? Aquí hicieron una película, y ahí está el set de cómo se hizo la película, y finalmente yo quería llegar a enseñarte, ah, hicieron, han hecho muchas cosas, una escuela, después de este tiempo, ¿verdad? Que llegó este, mejores tiempos. ¿Quiénes lo traicionaron? Dice aquí, who betrayed Ana Frank, la misma gente, la misma gente se dedicaron, pues, a venderse unos a otros, a decirse tretos, a hacer mil barbaridades, y finalmente, pues, terminó la cosa como terminó. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está color, el anexo, el librero, para disimular eso, hasta que finalmente llegó la gestapo, en el 1944, se los llevan, y como les dije, Ana Frank muere, víctima de tifo, en ese, en ese campo de concentración, pero su papá logra sobrevivir, y cuando él sale, él empieza a buscarla, estuvo como dos meses buscándola, y más tarde, se entera de que su hija había muerto. Pero a la misma vez, su amiga le dice, aquí está esto, el diario de Ana Frank, y él se dedicó entonces a preservar ese diario, y a divulgarlo, o sea, a hacerlo saber a través del mundo. Mira si lo hizo a través, saber a través del mundo, que hoy en día, el diario de Ana Frank está traducido a 60 idiomas, a 60 idiomas, nada más. Se han hecho películas, películas, se hizo una obra de teatro, una obra de teatro, que tuvo, en ese tiempo, tuvo 717 presentaciones. Imagínate, eso le bailó, este, un premio Pulitzer, un Tony Awards, hicieron, este, películas, también, y ganaron 3 Óscares. O sea, que estamos hablando de alguien que marcó la historia para siempre. Qué tristeza, ¿verdad? Una persona, un ángel que tuvo tantas virtudes, que en una vida tan corta, 75 años después, nosotros estamos hablando de ella. Imagínate, si ella llega a vivir una vida, una vida apreciable, ¿verdad? Una vida, este, donde ella se hubiese podido realizar como persona. Pero las enseñanzas y las cosas, los sentimientos que ella demuestra aquí, han hecho que a través del tiempo ella perdure. Vamos a estar hablando mucho más de Ana Frank. Hasta aquí, básicamente, mi intervención, pero no puedo dejar esta intervención sin decirte algo que también me impactó mi vida. Que son cosas así, que como que el destino los lleva. En Puerto Rico, hay un museo, o había, porque María lo dañó, en Ponce, un museo que se llamaba el Museo de la Masacre de Ponce. Y aquella gente que sabe la masacre, no voy a hablar de ella, no voy a entrar en ella, pero aquella gente sabe que una masacre también fueron, han sido otros capítulos negros en la historia de la humanidad. Producto de la masacre de Ponce, murieron 19 personas. De esas 19 personas, dos eran policías. Pero una, que es de la que voy a hablar ahora, impactó. De esa chica, prácticamente, al revés de esta, que dejó algo escrito, que se vio, de esa nena apenas lo que hay es una fotografía, y por eso quiero hablar de ella. Cuando tuve la oportunidad de ir a visitar el museo, en una ocasión que fui con los muchachos de Hogares Crea, y teníamos un guía asignado. Tan pronto tú entrabas por esa entrada principal, mural, un mural inmenso. Una escena del día de la masacre, que fue un domingo de ramos, que ellos estaban haciendo una parada, y ahí se da ese momento tan terrible de esas matanzas. Y el guía, pues nos lleva a nosotros a mirar, y dice, miren, ahí, nos lleva a un punto. Un punto donde va una niñita, una niñita con un ramito de flores vestida de blanco. Eso es lo último que sabemos. ¿Está bien? ¿Qué pasó con esa niñita? Esa niñita murió ese día. Con la gran casualidad, y por eso yo tengo que hablar de ella, hoy se llamó Georgina Maldonado. Gracias a un periodista que había estado tomando fotos, y como en ese tiempo, pues las fotos tú las veías luego de... Él se dio cuenta de ese momento de esa nena, que él había fotografiado esa niña que murió. Para hacerte honor a ti, Georgina Maldonado, que tu espíritu descanse. Yo te estoy haciendo justicia en este momento, porque tal vez haya tanta gente que no te conoce, pero un ángel tiene que ser la iluminación para otro ángel. Que hayas descansado en paz, Georgina Maldonado, y te recuerdo hoy, año 2022. Gracias por su atención. Nos vemos. Si te fijas bien, pues ahí está este dictador, pero fíjate tú cómo está la gente de Atenta, que muchos adeptos...